En el 99, unos 25 grupos y solistas de diferentes disciplinas artísticas formaron la Asamblea de Artistas de Móstoles para tomar el relevo al colectivo MAF, en el segundo festival de cultura por un Móstoles antifascista. Así, nació el FestiGMAF. En cuanto se hace del arte un negocio, pasa a ser una mercancía en la cual lo que vende es lo que se ha admitido en ese negocio y lo que no vende no. Se crea como un círculo de lo que son los artistas, lo que se supone que son los artistas, que es una élite que está ahí, que es peña que normalmente tiene pasta y se ha podido permitir dedicarse a eso. Entonces para eso te tienes que meter en unas pautas o en unos estilos o en alguna directrice. En la que si te sale de ahí pues lo tiene mucho más difícil, ¿no? Como lo sé, está clarísimo, ¿no? Los artistas que venden, artistas, ¿no? ¿Qué pasa de artista? Este festival pretende fomentar, dar a conocer y promocionar los grupos que no tienen posibilidades ni medios económicos para mover su música. ¿No hay que ir dinero para comprarse un amplificador de 100.000 pesetas, una batería de 200... Yo que sé, todo el equipo que cuesta una pasta, unos locales de ensayo que cuestan una pasta... Ahorrar como un cabrón o dedicarte al gusto dentro del volumen señal. Autogestión, ¿qué significa? Compromiso, organización, contradicción... Es que es un palabra que da mucho miedo, tío. Si la sientes, te organizas y lo haces. Y te contradices y te comprometes. Y luego nadie viene y te llama a la puerta y dice, mira tío, tengo tu vida arreglada. No, no, la vida te tienes que arreglar tú. La vida que llevamos, pues es poca más o menos la... da fe a letras como las que hay. O sea, si de verdad hablo de unas ideas, de verdad me creo esas ideas. Si hablo de ciertas cosas, de verdad estoy ahí. Si de verdad hablo de que me gusta una cosa, de verdad me gusta. El FestiMás también se concebía como una respuesta autogestionada a la Concejalía de Cultura de nuestro Ayuntamiento, que invierte 20 millones en patrocinar el mayor festival independiente de Madrid, el FestiMás, dejando de lado todo tipo de propuestas o iniciativas locales. Ahora no existe ninguna sala para dar conciertos, aparte de la que nos apropiamos. El FestiMás de la Comunidad de Madrid invade literalmente el Parque Natural del Soto que se encuentra en nuestro pueblo. Toda la zona es fortificada con varias líneas de vallas, alambradas de espino, torretas de vigilancia, perros, guardias de seguridad privada con vehículos todoterreno, guardia civil, policía local y antidistribos. Miles de jóvenes de todo el Estado acuden a la llamada de lo alternativo de cartel, mientras que uno de cada dos jóvenes mostoleños en edad de trabajar se encuentra en paro, por lo que nos es imposible acudir a este tipo de eventos. Además, cientos de jóvenes pasan por el hospital, año tras año, por intentar colarse al no poder pagar la entrada o no poder hacerlo. FestiMás es una acción cultural. ¿Qué podíamos hacer en la ciudad para hacer una iniciativa de cultura? Es decir, la ciudad tiene muchas políticas culturales. Uno de los de la política cultural que había un vacío en nuestra ciudad y en la Comunidad de Madrid era que grupos musicales y todo lo que es un festival de música no existía en nuestra comunidad. Nosotros pensamos que por qué no podía existir en Móstoles. ¿Por qué el más hispánquis no podía venir a la Comunidad de Madrid y tocar en Móstoles? Vemos cada año más que hay grandes intereses económicos y que por eso cada vez con más fuerza se aferran al lugar del soto. ¿Por qué? Porque es un espacio cerrado, es un espacio municipal, que lo ceden gratuitamente. No solamente ceden el espacio, sino que ceden jóvenes, cuadrilla de jóvenes para hacer las limpiezas. No solamente eso, sino que además el Ayuntamiento da una subvención este año de 20 millones de pesetas a los organizadores, que son una asociación, entre comillas, sin ánimo de lucro. De tal forma que se demuestra que hay unos intereses económicos grandes y eso no lo deja. Hay grupos yanquis con letras estúpidas que cobran decenas o cientos de millones, que no se haga la borrada que cobraran, eso que lo pagamos todos. Y sin embargo nosotros no recibimos nada porque somos de fuera. Deberían dar las mismas oportunidades a la gente joven como nosotros. Deberían darnos locales, deberían proporcionar en los conciertos, grabaciones gratuitas, deberían hacer algo más por la gente de nuestro pueblo, por la gente joven. Por la gente joven está harta y se quiere marchar de aquí. O sea, Móstoles se muere, se muere claramente porque están dejando que se muere. Hacemos multitud de actividades para el fomento de la cultura. Es amplísimo, es decir, en cuanto a letras, hay concursos literarios, en cuanto a cerámica, grabados, teatro, danza, ópera, etc. Pero es así, es que a veces no va por la calle andando y se junta con toda la gente, porque solo sirve por la calle andando y ves lo que la gente, los jóvenes, los carrocillas, no sé qué, lo que te piden, lo que te piden, tío, lo que vas te piden. Vamos, es que a mí pienso en tocar, en hacer algo y lo que más se me ocurre es pensar en el ayuntamiento. No, eso está claro. Es que para mí no existe, en ese sentido es que no existe. Pero se supone que el ayuntamiento tiene unos presupuestos culturales que... Sí, yo lo he estimado. Sí. Esta basura estratégicamente comercial no promociona más que los grupos de las multinacionales. Además, causa un brutal impacto ambiental en este importante enclave natural, imprescindible para las más de 40 especies de aves que en el anidan, muchas de ellas en época de migración o de reproducción. Pero no hemos sido los únicos en movilizarnos y en denunciar. También vecinos, las agrupaciones ecologistas, que incluso se encadenaron a la puerta del recinto. Pero parece que nada podemos hacer ante sus cientos de miles de vatios de sordera mental. Como decían los romanos, pan y circo para callar al pueblo. Con el tiempo, nuestro FestiMath ha ido evolucionando y ganando en calidad por sí solo, dejando a un lado la etiqueta de antiguo. Ya me gustaría a mí que hubiese más participación de la juventud, que hay bastante. Pero es una respuesta muy adecuada y muy conveniente, porque aquel FestiMath deja mucho que desear. Este FestiMath que organiza la casica es un festival más caliente, llega más directamente a la gente. Actualmente la gestión del FestiMath la lleva a cabo una comisión de músicos de la casica. Y cada año unas 25 actuaciones musicales de teatro, cine y exposiciones, decenas de patrocinadores y participantes de diversos puntos del Estado, demuestran que la cultura puede seguir siendo autogestionada y popular. Somos un mundo nuevo, en nuestro coagón, de volar y de justicia, reciente y sin poder, libertad en armonía, orden sin gobernar, bajo el cielo, un nuevo sol, el sol de la anarquía. Es la idea. Libertad y apoyo al mundo y a la corrección. Luz de la revolución. Se acabará la explotación del hombre por el hombre, con la extinción de la antigüedad. Se acabará la explotación con géneros o razas, terminará la discriminación. Es la idea. Libertad y apoyo al mundo y la autogestión. Luz de la revolución. En la casica hay periódicamente muchas actividades y talleres o clases educativas, como por ejemplo, informática, clases de castellano para inmigrantes, grupos de estudio social y un largo etcétera de actividades culturales. Además, también existen varios colectivos y asociaciones que funcionan independientemente de la asamblea del centro social. Uno de ellos es ecologista en acción, que desarrolla una importante labor en la defensa del medioambiente, además de participar en numerosas iniciativas y luchas sociales. La idea y la relación que tenemos con la casica es que nos proporcionen un espacio que nos enriquece, porque lógicamente su lucha es más social que ecologista, y nosotros intentamos también llevarles el lado ecologista a ellos, desempregnarnos un poco de ellos y ellos de nosotros. Ariete Libertario, que es un grupo que individual y colectivamente trabaja en el apoyo a las personas presas y en la difusión de las luchas y denuncias de éstas, entendiendo que las cárceles son un parche para esconder debajo de la alfombra los problemas que una sociedad injusta genera, defendiendo que toda injusticia cometida contra el individuo, en último término, es infringida contra toda la humanidad. También nos reunimos un grupo de mujeres que intentamos, mediante el trabajo lento pero impausable, acabar con el patriarcado, tanto socialmente como dentro de la casica, en el trabajo, en los centros de enseñanza o en nuestra propia casa. Ya que ese silencia, como nos sentimos a la hora de vivir situaciones que discriminan descaradamente nuestro sexo, nos vimos obligadas a reunirnos y compartir sentimientos, experiencias y ante todo, un enorme respeto y amistad. Teniendo claro que si esta sociedad nos oprime por pertenecer a la clase trabajadora, doblemente lo hace por ser mujeres. En la actualidad, dentro de las grandes ciudades, debido principalmente a las diferencias socioeconómicas, el empobrecimiento de las relaciones vecinales y la llegada de grupos migratorios a nuestros barrios, surge un nuevo problema, la marginalidad infantil, la de los niños y niñas. Este problema se viene dando principalmente en los barrios obreros, donde la falta de medios y la incapacidad o desinterés de las instituciones aumenta una situación incrementada aún más, si cabe, con la nueva ley del menor, aprobada en los últimos años por todos los partidos políticos. Constantemente nos están ahora unblando de niños en situación de riesgo, ¿y qué es una situación de riesgo? La situación de riesgo es un concepto antijurídico porque es indefinible, cualquiera puede entender por riesgo lo que se le antoje, los riesgos de peor alimentación, en caso de que vaya, riesgos de estar vestido, riesgos de paro, de estar desistido sin paro, riesgos de tener una vivienda miserable, es decir, el ser pobre tiene mucho riesgo, y todavía es más grave que se habla de grupos de riesgo, porque entonces quiere decir que hay personas que son culpables por el hecho de estar dentro de los grupos de riesgo, ya se les tipifica como grupo o peligroso o es peligro, o sea que meten a familias y a niños en grupo y después con ese grupo se hace lo que le dé la gana a la administración. Esto es una manera de criminalizar a los pobres. Todos los pobres se vuelven potencialmente criminales ante la ley por pertenecer a grupos de riesgo. Y entonces te organizan la vida y se meten en tu casa y deciden que te pueden expropiar a los hijos por eso ahora en España nacen dos tipos de niños, los niños de los ricos que no tienen riesgo y los niños de los pobres que están en situación de riesgo y por consiguiente todos los niños de los pobres son expropiables. ¿Por qué? Por su bien. Pues nada, yo soy la revés y vine aquí a la cachica hace un tempecillo y me encontré con un montón de chavalitos y chavalitas que estaban por aquí y perrillo en toda la cachita. Y entonces se me ocurrió conjunto con dos con Elena y con Xuchi pues hacer un grupete de chavales en el cual se realiza una actividad. Todo ello enmarcado pues en un primer momento para que aprendieran a usar su tiempo libre ya que no estaban en la calle y estaban aquí pues el que estuvieran el que de hecho de que estuvieran aquí se hiciera algo constructivo no estar aquí y ya está. ¿No? Y entonces empezamos a hacer talleres. Hicimos talleres de trompeta, de canto, de guitarra, ¿de qué más? De palmas. De palmas, de dibujo, de dibujo. Cuando educamos, intentamos educar a los chavales hay algo en lo que yo creo que los profesores nos equivocamos y es que educar no consiste en formarles en que ellos aprendan muchas cosas. Sobre todo educar consiste en que ellos se van a tomar sus propias decisiones. Aquí no sé cómo lo hablan, aquí se explican las cosas y quieren entenderlas bien y que no tan bien. Voy a aprender de cosas nuevas y lo bueno es que te entiendas con gente que piense igual que tú. Eso es lo que te está hablando y consultando los debates y también de ideas y de la lucha. Yo creo que todo chaval necesita reflejarse en algo para poder crecer. Todo chaval y toda persona, ¿eh? O sea, yo creo que todos nosotros día a día invitamos actitudes de otras personas que nos gustan. ¿Qué ocurre? Que sí creo que incida en alguna parte el centro social como una forma de recondir, como una forma de romper control. Sí que me parece interesante que los chavales tengan algún lugar en el que puedan desarrollar su creatividad, en el que puedan desarrollar sus posibilidades, en el que puedan desarrollar sus gustos. Creo que las actividades pueden ser muy buenas, pero una cosa que siempre me da mucho miedo es que se manipule a los chavales. Desde cualquier perspectiva, por ejemplo, yo he visto actividades que han hecho en parroquias que eran unas actividades muy buenas, pero tienen una captación de clientes que a mí no me va. Entonces, si las actividades están pensadas para chavales, están hechas por ellos, están hechas para ellos y la gente que trabaja en esto, que está preparada para realizar ese tipo de cosas, preparada no quiero decir con esto que tengo el título, quiero decir preparada. En ese caso, me parece fenomenal. Como pienso yo, culturízate primero, métete en el fondo y luego, si te gusta, bien, pero no sigas lo que es una moda. Desde el instituto tú puedes hacer muchas cosas, pero no eres Dios. Y esos chavales lo que necesitan es una atención personal. Necesitan ese afecto y ese cariño que no encuentran en sus casas por los motivos X que sean.